¡Hola chavales! Hoy vamos a ver cómo se hacen los legendarios Y para hablar de esto también hablaremos sobre las profesiones, ¿vale? Porque van a ser extremadamente importantes en Shadowlands Entonces, para explicar el sistema de legendarios vamos a empezar por lo básico Y vamos a empezar hablando sobre las profesiones, ¿vale chavales? Bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta una cosilla Y es que, ¿quién hace el equipo? Pues obviamente, los placas, los herreros, la malla, cueros Lo harán los peleteros y el equipo de tela pues lo harán los astres, ¿vale? Todas estas profesiones tienen en común, por ejemplo, estos ítems que os estoy enseñando ahora mismo ¿Vale? Por ejemplo, estos ítems azules ¿Vale? Tenéis pues eso, la pechera, hombreras, todo este tema, ¿vale? Y por otra parte los joyeros harán los collares y los anillos, ¿vale? Entonces, estas profesiones sirven para craftear equipo Bien, ¿qué tenemos con este equipo? Pues como podéis ver, si yo crafteo este ítem que me está pidiendo estos materiales Me saldrá un ítem de 165 de level con estadística aleatoria 1 y estadística aleatoria 2, ¿vale? Hasta aquí todo correcto, igual que hasta ahora, ¿no? Estadísticas aleatorias y creas un ítem y ya está Vale, pero en Shadowlands la cosa mejora notablemente Ya que tenemos aquí, como podéis ver, unos bonus extra ¿Cómo funcionan estos bonus? Bueno, pues ahora podremos crear la pieza con las estadísticas que mejor nos vengan para nuestro personaje Es decir, imaginaos que nuestro personaje va a crítico y jaste Bueno, pues gracias a estos bonus podremos ponerle la estadística de crítico O la estadística de jaste o la de maestría o la de versatilidad que queramos Por lo tanto, este ítem dejará de tener estadísticas aleatorias Y si le añades estos bonus, pasará a tener las estadísticas que tú quieres concretamente ¿Vale? Entonces esto es extremadamente bueno Bien, ¿Quién hace estos pergaminos que ponen la estadística que tú quieres? Los inscriptores Así que tendréis que buscar un inscriptor que os haga los pergaminos de vuestras estadísticas Cada vez que queráis crearos un ítem de crafteo ¿Vale? Obviamente te va a interesar más tener tus estadísticas buenas Que no unas aleatorias ¿Vale? Así que buscaros un inscriptor Por otro lado, veréis que tiene 165 de level Obviamente esto igual, cuando empieza la expansión pues te viene muy bien Pero luego este ítem de level se te va a quedar extremadamente corto Y no te servirá para nada esta pieza En este caso tenemos este otro bonus Que como podéis ver tiene otras cosillas por aquí Que pone marca del artesano 1, 2, 3 y 4 ¿Qué hace esto? Bueno, pues si tú le añades el pergamino a este bonus Aumenta el e-level de la pieza Por lo tanto una pieza que de principio no te serviría Si le subes el e-level con este pergamino Pues tendrás una pieza de mucho más e-level Y dirás, uy, ahora sí me interesa Y además con las estadísticas buenas Entonces te puedes hacer piezas mucho mejores para tu equipo ¿Quién hace estas piezas, estos pergaminos de subir el e-level? También lo hacen los inscriptores Ahora mismo aún no está puesto en el juego Pero lo hacen los inscriptores Así que necesitáis inscriptores para subir la pieza De e-level y necesitáis inscriptores para Poner las estadísticas de la pieza que queráis crearos Por otro lado, otras piezas podrán tener un bonus extra En el que le podrás poner cosas más interesantes a tu pieza Por ejemplo, pues podrías ponerle un bonus de velocidad de movimiento aumentada Mientras nadas O por ejemplo, este que hacen los herreros Que le añaden un socket de gemas a tu pieza Por lo tanto, podrías añadirle a tu equipo crafteado Gemas con este engarce que crean los herreros Que se lo puedes meter como un bonus extra a la pieza Obviamente tendrá que haber aquí un bonus de, pues Bonus de gema, ¿no? Como tal Tenemos dos de estadística Uno de e-level y ahí podría haber otro incluso extra Para todos estos bonus como Sockets, velocidad de movimiento o cosas de estas, ¿vale? En este caso, en esta pieza no lo tenemos Pero en otras sí lo habrá Bueno, y ahora pasamos al contenido ya De los legendarios, ¿vale? El sistema es exactamente el mismo Entonces, tenemos aquí Una armadura especializada ¿Vale? Como podéis ver Tenemos, pues, las armaduras azules normales de toda la vida Y aquí tenemos armaduras especializadas, ¿vale? Una coraza, botas, tal, ¿vale? Para todo lo mismo También los astres, los peleteros y los joyeros También tendrían esta armadura especializada Bien, esta armadura especializada Como podéis ver, es una armadura que no tiene nada Es como el ítem base Al que le vamos a aplicar todo lo interesante, ¿vale? Y tiene el pergamino de subir ítem level, ¿vale? Esta pieza base Va a ser la que convertiremos en un legendario Entonces tendremos que subirle ítem level Para no quedarnos corto con él Así que supongo que tendremos que crear Corazas nuevas Cada vez que podamos subirle ítem level Como podéis ver Está hecho de lingote de terror Que esto es un lingote que hacen los herreros Y una barra de eletio encantada Estas barras las hacen los que tienen la profesión de encantamiento ¿Vale? Así que hasta ahora nos estamos dando cuenta Que necesitamos el herrero para hacer la pieza O peletero o sastre, ¿no? O joyero en caso de ser pieza diferente Necesitaremos inscriptores Para poner las estadísticas Y la subida de ítem level Y en este caso, por ejemplo, necesitamos encantadores Para hacernos esta otra barra Que necesita mayores esta pieza especial ¿Vale? Bien, entonces Una vez tenemos todo esto Y creamos nuestra pieza base Entonces es cuando nos vamos a Zorgast A crear el legendario Bueno, pues aquí tenemos el creador de runas ¿Vale? Bueno, grabador de runas Que será quien nos haga los legendarios Este tío tiene mucho que ver con Lich King, ¿eh? Con el que le hizo la espada Froze Moon y todo esto Bueno Cuando hablamos con él Vemos este panel nuevo Donde podremos empezar a craftear cosillas ¿Vale? Lo primero que tenemos que fijarnos Es que tenemos aquí Una chapa Que se llama Bueno Cenizas de alma Que nos pedirán Por lo menos aquí en la beta 100 Para poder crear un legendario ¿Vale? Entonces ¿Dónde se consiguen estas cenizas de alma? Farmeando Zorgast ¿Vale? Que es la torre que haremos Bueno, el farmeo semanal Será allí Y entonces cada vez que vayamos a Zorgast Conseguiremos cenizas de alma Que nos servirán para craftear un legendario ¿Vale? 100 cada uno Entonces necesitamos Zorgast Para conseguir esto Bien Entonces En el grupo central Pondremos la pieza Que acabamos de crear Con la profesión ¿Vale? Tenemos pues eso Capas Anillos Collares Collares Hombreras ¿Vale? Entonces todo esto lo hacen las tres profesiones Bueno, perdón Cuatro profesiones que hemos hablado Herrería Sastrería Peletería Y joyería Con ayuda de inscripción Más con ayuda de encantamiento ¿Vale? Para poner esos bonus extra ¿Vale? Entonces ¿Qué queremos crear un casco legendario? Pues añadiremos el casco Que es lo que queremos nosotros poner como legendario Y se nos habilitan estas tres huecos aquí En el hueco de la izquierda Podremos añadirle el bonus legendario Que le queremos poner al casco ¿Vale? En caso del casco Tiene estas cuatro opciones Si ponemos por ejemplo una capa Tenemos otros tres opciones Si tenemos el anillo Pues el collar Tenemos otras tres opciones ¿Qué quiero decir con esto? Que cada pieza tiene diferentes opciones de legendario Y hay algunos incluso que se comparten Tú podrías tener el mismo bonus de legendario En el casco y en los guantes O el mismo bonus en un collar Y unas botas Solo puedes poner uno ¿Pero qué quiero decir con esto? Que tú puedes elegir la pieza que quieres convertir en legendario Y así no te bloquea un slot de tu equipo ¿Vale? Entonces Una vez elegimos Qué pieza queremos poner Y si sabemos también qué bonus queremos Por ejemplo si queremos un bonus que mejore nuestra luz del alba Pues sabremos que solo se puede poner en los guantes y en el casco ¿No? Pues entonces tendremos que poner el casco o los guantes En caso de quererlo ¿Vale? Era un ejemplo Entonces pues le añadimos el efecto legendario que queremos Recordar que esto es un efecto legendario ¿Vale? No es un ítem Entonces el efecto lo tenemos que añadir al ítem que hemos creado ¿Dónde se consiguen estos efectos legendarios para añadir al equipo? Se consigue también en Zorgast ¿Vale? Parece ser que estos bonus legendarios Se conseguirán de unos cofres que habrá por Zorgast por todas las salas Conseguirás una especie de chapita Que al reunir varias podrás venir al grabador de runas Y te desbloqueará el efecto legendario ¿Vale? Y este efecto legendario lo añadirás a tu pieza en este caso Bien Ahora tenemos otros dos sockets En este caso volvemos a lo mismo Las estadísticas ¿Qué estadísticas queremos ponerle a nuestro legendario? Pues le podemos poner celeridad, crítico, maestría o versatilidad Que esto ya lo dijimos Lo dan los inscriptores Así que pues podemos decirle que ahora tenga celeridad Y que tenga además maestría Entonces se le pondrán las estadísticas Como el efecto legendario que hemos querido Lo podemos cambiar incluso si queremos en vez de un casco Queremos por ejemplo unos pantalones Podemos añadirle cualquier otro efecto legendario que veamos Por ejemplo aquí tenemos tres opciones ¿Vale? En este caso en este aún no está ni siquiera creado Pero podemos añadirle la sentencia enjuiciadora Ponerle maestría y ponerle celeridad Y verás que ahora este legendario Tiene el efecto legendario de la sentencia Pero podemos cambiárselo y decirle Pues mira prefiero que tenga el sepud Y será el mismo legendario Pero con otro efecto legendario ¿Vale? Entonces esto es extremadamente bueno Porque nos da a elegir la pieza que queremos convertir en legendario Nos da a elegir las estadísticas que queremos para el legendario Y gracias a Zorkast podremos elegir Que efecto legendario queremos conseguir De con prioridad para equiparnos primero esas piezas ¿Vale? Entonces con tu esfuerzo podrás conseguir la pieza que tú deseas Sin ser puramente RNG y a ver que te toca Entonces este sistema es extremadamente positivo Ya que nos permite configurar nuestro personaje De la forma más óptima O de la forma que nosotros veamos más conveniente O la que más nos guste Así que chicos Este es el sistema de creación de profesiones Y de bueno De creación de ítems en profesiones Y de creación de legendarios Es extremadamente bueno Es un cambio extremadamente positivo A mi me encanta Y como podéis ver Ahora las profesiones Van a ser extremadamente importantes Sobre todo para los inscriptores Porque ya no solo es que hagan la subida de level Y hagan también los pergaminos de estadística Sino que siguen creando las runas Bantus de Rai Siguen creando los pergaminos de buffos Y siguen creando pues los trinkets De la feria de la luna negra O sea que los inscriptores se van a volver millonarios Al principio de expansión Y bueno Las otras profesiones también van a estar muy bien Porque como podéis ver Estos ítems No se ligan ¿Vale? Si me voy a las piezas especiales Que son precisamente Las de los legendarios No se ligan Entonces estas piezas Las puedes vender en subasta ¿Por qué? Pues hombre Si tú imagínate que no tienes herrería No te podrías crear tu equipo ¿No? Entonces de alguna forma Tienes que sacar los legendarios Así que todas estas piezas También estas azules Por ejemplo Se pueden vender en subasta Y por supuesto Pues los bingotes que piden Y todo esto Entonces Si farmeas mucho Puedes empezar a vender Estos ítems base De los legendarios En subasta Y también pues sacarte Un buen pesisco de dinero Sinceramente Y pues hombre La subida de level Los pergaminos Y también pues los bonus Los sockets Los sockets especiales Para por ejemplo Para las gemas Y todo este tema ¿Vale? Así que Como esto va a ser Sumamente importante Si tenéis una guild Más o menos organizada O coledas Yo recomendaría Que os organizárais Entre vosotros Y decidir Quien tiene que profesiones Para por lo menos Que os hagáis las cosas Entre vosotros Y no dejaros Toda la cartera En la subasta Así que más o menos chicos Esta es la idea principal Espero que os haya quedado clara Y si tenéis dudas Ya sabéis dónde buscarme Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!